Buenos días a todos, el día de hoy vengo presentándoles un producto de la línea de estilos que para mí en lo personal es un producto sensacional y es el mando chef. Les voy a hablar ahorita más que nada de lo que vienen siendo las características de nuestro producto el cual pues cuenta con un soporte que es este que vemos de este lado con unas gomas antiderrapantes el cual va a permitir que nosotros podamos cortar nuestro alimento sin necesidad de que se nos vaya a deslizar. Cuenta también por aquí en la parte de este lado pues lo que viene siendo para darnos el tipo de grosor que queremos en una rodaja, tenemos desde 1 hasta 9 milímetros de grosor. Tenemos por este ladito también lo que viene siendo el grosor de lo que vendría siendo nuestra juliana ya que tenemos unas cuchillas que vienen aquí lo cual nos va a permitir el grosor de dos tipos de juliana. Tenemos por aquí en la partecita de este lado pues nuestra cuchilla que es la cuchilla lisa tipo B. Entonces ahorita les voy a hablar también de lo que viene siendo que aquí de este lado tenemos un protector tipo cilindro el cual pues va a proteger nuestras cuchillas que tenemos aquí para el tipo de juliana. Ok entonces también tenemos por aquí lo que viene siendo las cuchillas los protectores de nuestras cuchillas para cuando las queremos intercambiar lo cual pues es muy fácil únicamente vamos a presionar los lados y para colocar es lo mismo es muy fácil utilizarlo. El día de hoy pues vamos a les voy a mostrar únicamente el tipo de unos tipos de corte aquí rapidito traemos el protector de dedos que siempre es bien recomendable decirle al cliente que lo tenemos que utilizar ya que si no lo utilizamos pues puede surgir algún accidente. Entonces vamos aquí a bajar lo que viene siendo la navaja para utilizar el corte del grosor lo vamos a utilizar ahorita en el número 4. Ok 4 centímetros y únicamente vamos a deslizar. Ok vamos a mantener nuestra mano en lo que viene siendo la base aquí y solamente bajamos y ya tenemos nuestras rodajas. También cuenta con un patrón el cual nos va a permitir mantener nuestro, que el corte sea más fácil debido a que pues evita que haya menos fricción y el corte sea más eficiente. Ok entonces tenemos por aquí un corte tipo rodaja en la pesita de abajo que es este los 4 centímetros y como aquí Tupperware pues nos lo da todo pues les voy a mostrar que si a mí se me antoja por ejemplo hacer algún otro producto algún otro alimento pues para los niños por ejemplo pues hacerles diferentes tipos de corte ya que a veces no se quieren comer la fruta entonces pues ya le podemos hacer un diferente tipo de corte. Vamos a hacer un ajo juliana y la vamos a hacer un corte pues un poquito más grueso si lo queremos hacer otro corte pues le vamos a intercambiar nuestras navajas para que sea un tipo más delgado y pues también ya sabemos que para hacer cuadritos pues también tenemos aquí el mismo producto y tenemos los diferentes tipos de corte. Si entonces para todas las chicas también pues también tenemos lo que vienen siendo las guías para que las chicas hagamos todos los diferentes tipos de corte que son nueve tipos de corte contamos con tres tipos de navaja la navaja ondulada la navaja lisa y lo que viene siendo la navaja de corte fino también pues tenemos los cuchillos que estamos utilizando el día de hoy para hacer un pequeño corte que son de la línea de estilo lo cual cuenta con una cubierta y es bien recomendable decirle al cliente que cuando lo vamos a guardar pues tenemos que guardarlo totalmente seco totalmente limpio para que nuestra cubierta no guarde ninguna impureza y así el cliente pues nos siga comprando. También recomendarle siempre pues tenerle encandadito por aquí para que no vaya a pasar algún accidente por ahí que nos vayamos a cortar y por último pues también les menciono que pues el soporte lo podemos nosotros este pues guardar adentro para que sea un este muy práctico y pues este es muy compacto y lo podemos guardar en cualquier parte de la cocina nuestras toallitas multiusos también que tenemos por ahí para tener este pues mucha limpieza ahí en la cocina y recomendarles las navajas siempre guardarlas también en nuestro mandoche. ¡Gracias!